Bueno, nuevamente aquí, David Delaño, director de los secretarios, pensamos también, no solo que fueran números míos de la autoridad, como en otra, en la edición pasada, en el disco de la tabla de Cuba, pensé tener cinco números míos y cinco de varios autores, dentro de los cuales canso el número de Mauricio Figuera, el número de equilibrios, el tema de la Trabajando España y el tema de la Trabajando España.